gloria a nuestro señor y salvador jesucristo mis hermanos que a ustedes los ha llamado para entrenarlo capacitarlo mi hermano equiparlos en guerra espiritual con el fin de que usted sea liberado aprenda liberación y usted luego enseñe a otros a hacer liberación multiplicación y otro objetivo grande que va a pasar es que usted al finalizar todas estas entrenamientos estos dos meses usted va a abrir también su escuela de liberación presencial y también acá por whatsapp por internet igual como ahora así que usted mi hermano va a ser un gran instrumento en la obra de dios en tu final de tiempo en la guerra espiritual armando formando batallones de guerreros a nivel mundial así que mi hermano vamos para adelante mi hermano les habló su amigo roger muñoz director de este ministerio mi hermano que aquí estamos para servir a ustedes cualquier duda cualquier no dude usted en llamarme o preguntarme o incluido o inclusive a la directora a los profesores de cada al de cada grupo de estos de whatsapp así que hermano vamos para adelante en el nombre poderoso de jesucristo y todo lo hacemos por cristo